hola de vez en cuando salen cositas y esta es una de ellas es una demo de street fighter 5 la demo bastante completa ahora hablaremos de ella y vemos que contiene bueno vamos a conseguirla porque viene también escondida como últimamente si habéis visto mis vídeos las demos que vienen vienen escondidas vamos a por ella entramos en la store y en la store vamos a buscar y en buscar ponemos street fighter 5 nos saldrá la versión de playstation hit bueno pues le damos a x bueno le damos aquí y le damos a la cruceta abajo 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 y otra vez más aquí la tenemos y la tenemos atención para nada solo por tiempo limitado o sea del 12 al 18 de diciembre lo que no sé es casi después del 10 y quiere decir que la podemos descargar del 12 18 de diciembre porque el 18 de diciembre termina la demo eso ya no lo sé pero vamos vamos ahora vamos a ver lo que contiene la demo bueno aquí está la demo vamos a ver todo lo que incluye la demo que es bastante es casi el juego completo yo diría que es el juego completo sin trofeos pero bueno vamos abajo a ver tenemos aquí el modo arcade el modo historia el modo duelo desafíos entrenamientos ajustar combate jugar online por supuesto un cuadro online partida igualada que es online informal y la sala de combates en el juego también podremos conseguir nuevos personajes porque vienen bloqueados desde el principio sólo creo que hay 4 los iremos desbloqueando todos iremos desbloqueando trajes y también iremos iremos desbloqueando vídeos y fondos de pantalla temas y cosas así bueno pues esto es todo esto es la la demo de esta street fighter 5 y espero que os guste y que os haya gustado el vídeo y nos vemos en mi canal venga hasta luego un saludo